El próximo lunes 8 de abril comienza en la Casa de México de Madrid el tercer encuentro de creadores iberoamericanos con acento. El acento lo han puesto este año en la política, así que las charlas se van a centrar en los grandes temas de la actualidad, en los peligros de la democracia, en el compromiso de los intelectuales, la polarización de la sociedad, feminismo, fake news, un poco todo. He querido traer hoy al programa a uno de los grandes cronistas de nuestro tiempo, a Martín Caparrós, primero por interés personal, porque como estudiante ya está hace no tanto de la carrera, esto es como estar entrevistando a Kapuscinski un poco. Y segundo porque Caparrós participa de la primera mesa del debate de este tercer encuentro de creadores, que es una mesa que se titula Caos o esperanza? ¿Cuál es el panorama entre literatura y poder del siglo XXI? Buenos días, Martín. Buenos días, Andrea. Gracias por la comparación. Te digo para tu tranquilidad que no va a ser como entrevistar a Kapuscinski, porque te voy a mentir un poco menos. Genial. Siempre consuela, ¿no? Que por lo menos hay una intención de decir la verdad. Aunque luego las mentiras se escapan, yo creo. Bueno, cuando se escapan hay que correrlas con un lazo y tratar de traerlas de vuelta al corral, porque la verdad que la mejor manera de desprestigiarse y arruinarse como periodista es dejar escapar demasiadas mentiras, ¿no? Te voy a preguntar luego por las mentiras, porque tengo aquí batería de preguntas, pero quería empezar un poco por el título porque me parece un tema absolutamente inabarcable. Caos o esperanza? ¿Cómo ves el panorama de aquí a unos años? ¿Qué has pensado en torno a esto? Porque es que da para mucho. Sí, da para demasiado. Bueno, por eso también hay como unas 15 mesas en estas jornadas. O sea, espero que haya una buena idea. A veces pasa. Pero en principio no estamos en un momento muy esperanzador, aunque yo creo que es de algún modo un momento que es tan desesperanzador que necesita un cambio. Y con ese cambio quizás pueda venir algún tipo de esperanza. O sea, me explico. Hace 30, 40 años que la mayor parte de América Latina vive en democracia y hace ese mismo tiempo habíamos puesto muchas expectativas en esa democracia. Lamentablemente las democracias latinoamericanas no han cumplido, y muchos otros lugares del mundo también, no han cumplido con esas expectativas. Yo suelo decir que para la mayor parte de los latinoamericanos la democracia es ese sistema en el que han vivido mal buena parte de sus vidas. O sea, para cualquiera que tenga 40 o 50 años, básicamente no fue una conquista, la conquista venía conquistada, y no han vivido bien. O sea, hay mucha gente en América Latina que la pasa mucho peor de lo que debería en regímenes democráticos. Entonces, tiene sentido que no apoyen especialmente la democracia, que sería una cuestión de fe. O sea, ¿por qué van a sostener un sistema que es o que no les da la salud que necesitan, la educación que necesitan, la facilidad, digamos, las posibilidades de vida que necesitan? Entonces, es un momento en que esas democracias están muy cuestionadas. El problema es que, bueno, algunos por viejos sabemos que por ahora las alternativas son peores todavía, mucho peores. Quiero decir, aquellas dictaduras o estos regímenes de derecha a la Bolsonaro o a la Millet, que dejan a muchísima gente peor aún, sin trabajo, sin recursos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo vas a convencer a alguien, eso que tiene 30 años y que vivió mal toda su vida, de que no busque una alternativa? Y lamentablemente, y ahí está el problema más grave, en estos momentos las alternativas que se presentan tienen que ver con esa extrema derecha. Eso es lo que te quería preguntar, porque ¿tú crees que se está informando bien como de los peligros? O sea, ¿se está sabiendo comunicar cuál es realmente la alternativa que están eligiendo? No, yo creo que claramente no. O sea, es todo el contrario. Justamente los protagonistas de esas alternativas, recién te citaba a Bolsonaro y a Millet, pero podríamos hablar, por supuesto, de Bukele y de varios otros, se han conseguido presentar como aquellos que podrían, al dinamitar, digamos, las bases de un régimen corrupto y que no da respuestas, no da las respuestas que se necesitan, ellos serían los que podrían, bueno, dar vuelta a la situación, mejorarla, etcétera, etcétera. En Argentina, que es el lugar obviamente que más conozco, millones de personas votaron a Javier Millet con esa expectativa. Y lo que están viendo en estos primeros tres meses de gobierno es un incremento extraordinario de la pobreza, una inflación loca, los precios de los alimentos han subido muchísimo, mientras que los salarios se han quedado clavados cuando el asalariado en cuestión conservó su trabajo. En muchos casos están echando gente y demás. O sea, los resultados son todo lo contrario de lo que muchos esperaban. Bueno, ahora queda justamente esperar qué va a pasar cuando empiecen a convencerse de que no lo era. Pero en términos comunicacionales, digamos, esa derecha ha sido muy eficaz, ha conseguido conectar con millones y millones de personas, ¿no? ¿Tú lo esperabas esta victoria de Millet? No, no realmente. O sea, la temía. Pero, ¿sabes qué pasa? Que los, bueno, se ha dicho mucho, pero sus opositores, digamos, sus candidatos, los otros candidatos representaban tanto la macrista o ex-macrista Patricia Bullrich, que ahora se volvió mileísta, se volvió ministra del señor al que enfrentaba las elecciones, ¿sabes? Pues que Millet decía que Patricia Bullrich era una terrorista que había puesto bombas en los jardines de infantes, literalmente, y ahora la convocó como su ministra de Seguridad. Pues imagínate lo que está buscando. Es muy raro, es todo. Pero lo que te decía, la macrista Bullrich y el peronista Massa, que eran los otros dos candidatos, representan de forma extrema estos últimos 20 años de desastre en la Argentina. O sea, de decepción absoluta de muchísima gente que ha visto deteriorarse mucho, mucho, mucho su calidad de vida. Entonces, esto es lo que hizo que Millet ganara. Yo no sabía en qué medida, o sea, estaba claro que mucha gente quería votar contra esos últimos 20 años. Lo curioso, insisto una vez más, es que fuera un candidato tan desquiciado y que consiguiera reunir todo ese cabreo. Lo que pasa es que eso es casi coherente, porque era el único candidato que salía por ahí insultando, gritándole a todo el mundo, qué sé yo. Y yo creo que mucha gente se identificó con eso. Sí, con la rabia, a lo mejor. Yo siento este rechazo hacia lo que hay. Y ya está, y voto eso. Sí, 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 sí. Mucha gente, realmente mucha gente, lo votó sin tener una idea muy clara, o sin tener mucha idea, en realidad, de cuál era su programa de gobierno, de qué iba a ser. Lo que sabían era que se sentían identificados con ese cabreo. ¿Por qué literatura y poder? ¿Qué relaciones? Bueno, relaciones hay muchísimas. Por ejemplo, que no se lean los programas electorales, es uno. Pero, ¿por dónde has cogido esto? Porque yo no debería coger este asunto. ¿Qué tengo que hablar de eso yo? Claro, o sea, tú en la mesa, se supone, que la pregunta que planteáis es, ¿cuál es el panorama entre literatura y poder en el siglo XXI? ¡Guau! Voy a tener que pensar algo. ¡Guau! Empieza ahora, puedes ensayar conmigo y luego ya. Sí, yo soy una persona educada, mi mamá se preocupó mucho por mis modales, y yo cuando me preguntan algo, contesto. Así que si me preguntan, contestaré. Mientras tanto, no sé, no tengo ni idea. No, ¿qué sé yo? La literatura... La verdad que poner, supongo que empezaré diciendo que poner en el mismo nivel, digamos, de una comparación literatura y poder, me sorprende en la medida en que la literatura no ha hecho más que perder poder en los últimos 150 años, y ha conseguido actualmente tener muy poquito, muy, muy poquito. Quiero decir, no veo en qué medida y de qué manera se puede pensar en el poder de la literatura. Quiero decir, hace eso, no sé, en la época de Mil Zola, digamos, cuando se armó todo ese movimiento del yo acuso, etcétera, etcétera, y de algún modo se inventó una forma de ser intelectual, de ser literato, que suponía que la literatura se podía usar para mejorar las sociedades donde vivíamos, o donde vivían ellos, ¿no? A fines del siglo XIX y demás. Yo creo que todo eso ahora no funciona, y si hay, digamos, por llamarlo de alguna manera, intelectuales públicos ahora, que pueden tener una influencia en la discusión, en general no son escritores, son actores, son músicos, son influencers, qué sé yo. Son comunicadores y utilizan más las pantallas, a lo mejor, que el texto. Sí, yo creo que es, por un lado, es una pena, quiero decir, uno escribiendo novelas o libros o lo que sea, ya no puede pensar que influye de forma importante en la sociedad en la que vive. Por otro lado, de algún modo, es una invitación a jugar, quiero decir, porque uno puede escribir sin tener ese peso, ¿no? Uno puede escribir literatura, no literatura para conseguir tal o cual cosa, sino simplemente literatura, hacer arte con eso dentro de la medida de lo posible, que es algo que se hace tan poco últimamente, ¿no? No sé si tú tienes esta concepción de tu propia literatura. O sea, por ejemplo, en el libro El mundo entonces, una historia del presente, yo no me creo que eso no tenga una pretensión de mejorar algo en cierta medida. Sí, lo que pasa es que yo no sé si llamaría literatura al mundo entonces. No, es largo, ¿eh? Ah, yo, qué sé yo, no sé, no sé cómo definirlo. Quizás cuando hablo de literatura hablo sobre todo de mis novelas, y quizás un poco de algunas crónicas trabajadas de otra manera, digamos, pero bueno, no incluiría el mundo entonces. Lo que digo es que, qué sé yo, que ahora, incluso si nos ponemos a hablar dentro del campo de la novela, la mayor parte de los escritores no tratan de hacer arte, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, nos tratan de, qué sé yo, como sacudir un poco las formas en que se hacen lo que hacen, en que se hacen lo que hacen. O sea, no sé cómo explicarte. Es decir, si un pintor ahora se pusiera a pintar como, qué sé yo, la libertad guiando a su pueblo, desde la Croata, ¿te acuerdas? Ese cuadro tan famoso que ahora se me desnuda con las cadenas rotas, que guía al pueblo, que la sigue, etcétera, etcétera. Mil ocho cuarenta y tantos, debe ser, cincuenta y algo. Si un pintor se pusiera a pintar exactamente como eso, bueno, la gente lo miraría un poco sorprendida y diría, hermano, esto ya pasó, ¿no? Y en cambio está lleno de novelistas que escriben igual, que escribía Balzac, que era contemporáneo de Delacroa en 1850, ¿no? Hay una renuncia a trabajar la literatura como arte muy, muy fuerte en los últimos años. Pero bueno, supongo que no es eso de lo que estábamos hablando. Un poco sí, un poco estábamos hablando de literatura y poder, que al final la conclusión es que ha perdido poder, que es un poder que ha tenido históricamente, No sé si entonces separas mucho tu labor periodística de la literaria. No, no la separo, no la separo porque sigo siendo yo mismo el que escribe y sigo teniendo las mismas preocupaciones, los mismos intereses y los mismos recursos. No es que la separe, no, para nada, voluntariamente, pero sí sé que, bueno, eso, que en el campo de la novela, de vez en cuando me interesa trabajar y buscar un poco más, pero lo mismo hice en el campo de la crónica, quiero decir, traté de encontrar maneras que no fueran las que solían usarse hasta entonces. Entonces, en ese sentido, mi actitud ante los dos es parecida. ¿Cómo ves las nuevas generaciones de cronistas, por ejemplo? ¿Por ahí sí que ves esperanza? Sí, hay muy buenos, hay muy buenos. Yo tengo, por supuesto, mis preferidos como todo el mundo, pero he visto, no sé, ya no son ni nuevos, digo, chicos y chicas de 30, 30 y tantos años, que están haciendo cosas excelentes. Ayer me contaban, bueno, no tiene mucho que ver, pero, bueno, sí tiene mucho que ver, pero no lo voy a decir, me contaban de un proyecto nuevo, justamente, que reuniría a varios de estos cronistas de alrededor de 30 años, que me pareció súper atractivo. Sí, 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 yo creo que hay gente que vale mucho la pena lo que está haciendo. ¿Qué nombres nos darías? Ahí nos complicamos la vida. Mira, me acaba de escribir Carlos Manuel Álvarez, que es un cubano que escribe muy bien, que tiene un par de libros de crónicas y un par de novelas. Su última crónica ganó el premio Anagrama de Crónica, que es una cuenta como un grupo tomó una casa en La Habana y se atrincheró allí, pese a que el gobierno quería sacarlo, como protesta por la detención de un artista cubano, etcétera, etcétera. Es un excelente libro, de cuyo nombre acabo de olvidarme, pero así que tendría que seguir hablando un rato largo a ver si se me vuelve. Lo buscamos, lo buscamos, no pasa nada. Lo cual es doblemente orgulloso, yo estaba el jurado que le dio el premio, y con mucho entusiasmo. Otro contemporáneo de Carlos Manuel Álvarez es Joseph Zárate, que es un peruano que ha escrito sobre la selva, sobre el Amazonas y también sobre Lima. Tiene un libro precioso sobre cómo fue la pandemia y los enterramientos y demás en Lima. Ahí están los hermanos Martínez, que son salvadoreños, que están en El Faro, que es un medio digital salvadoreño que está peleando allí desde hace muchos años, y ahora más específicamente con el tema de Bukele y toda la represión. De hecho, muchos de sus periodistas han tenido que empezar a trabajar desde otros países, se han tenido que ir de El Salvador, y los hermanos Oscar y Carlos Martínez tienen libros muy extraordinarios sobre las migraciones en América Central, sobre las bandas, los maras y todo eso. Y ahora, para colmo, el hermano más chico, Juan Martínez, acaba de ganar el premio Ortega y Gasset por un reportaje. Vaya familia. Sí, sí, una familia, es una familia muy curiosa además, y ya, eso ya es chisme, pero solo el menor usa el apellido completo, que es Juan Martínez do Buizón. Y esto es porque el hermano de la madre, o sea, el señor Do Buizón, fue durante los años 80 y 90 el jefe máximo de la extrema derecha salvadoreña. Tenía un pequeño ejército que comandaba y que hasta aún mató mucha gente y demás. Se dice que tuvo que ver con el asesinato del arzobispo Romero, que fue muy, acaban de beatificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, los dos hermanos mayores rechazaron usar el apellido, aunque era el apellido de su madre, que quiere mucho y que es una excelente persona. Y el menor, no sé bien cómo fue, que reivindicó su apellido materno y con ese apellido va a recibir dentro de unos días el Ortega y Gasset. Claro, es que con esa historia, ¿cómo no vas a hacerte periodista? O sea, no tienes mucha más opción. Es eso, no sé, escritor. Solo para revisar algo de fotos. Claro, es una locura. No entiendes nada, si no, te necesitas hacer esquemas para entender tu familia. Te quería preguntar, hablando de las mentiras antes y de que no me ibas a mentir, ¿crees que hay mucha literatura en el periodismo que se hace ahora? ¿Crees que falta? ¿Crees que sobra? Porque al final la literatura, quieras que no, tiene una parte de mentira, ¿no? No, yo no creo en eso. Yo creo que la literatura incluye géneros que pueden darse el lujo de inventar lo que sea, como la novela de lo que hablábamos recién, y géneros que tienen que seguirse a la realidad, como es la no ficción. Quiero decir, lamentablemente no tenemos un nombre mejor para llamar a esto, que es no ficción, las crónicas o los grandes reportajes o lo que sea. Y allí la mentira no tiene lugar. Quiero decir, la única diferencia entre una novela y una gran crónica es que en la crónica tú haces un pacto con el lector en el cual le dices, mira, te voy a contar cosas que yo honestamente creo que son verdad. Por supuesto te podés equivocar, pero en principio el pacto es no contar nada que uno no crea cierto. Ahora bien, fuera de eso, a mí lo que me impresiona es la cantidad de disparates que se dicen en nuestras sociedades y sobre los cuales el periodismo no parece hacer demasiado. Yo creo que el periodismo podría servir para desarmar alguno de esos disparates. Mira, te doy un par de ejemplos. Una vez más, el presidente argentino, Milley, dice en casi cada discurso que la Argentina fue hace 100 o 120 años la primer potencia mundial. Él dice primer potencia mundial, cosa que me da dolor de estómago. Si por lo menos dijera primera potencia mundial podría indignarme de otra manera. Pero bueno, supongamos que dijera la primera potencia mundial. Es totalmente falso. La Argentina nunca fue la primera potencia mundial. No es grave. En esa época probablemente era uno de los 10 países más prósperos, etc. Pero nunca fue la primera potencia mundial. Y cada vez que lo dice, cada tres días, y no salen los periódicos a decir otra vez el señor presidente mintió a los argentinos. ¿Sabes? Cosa que deberían hacer. Para eso estamos, supuestamente, para poder chequear aquello que se dice y se hace y evitar que circulen las mentiras. En España, de algún modo, pasa algo parecido con esto que se habla. Bastante políticos que advierten contra la dictadura de Pedro Sánchez. Es que nos gusta mucho citar en España. Preferimos citar antes que mojarnos, yo creo. En todos lados. Pero entonces yo creo que los periódicos tendrían que decir, mire, cuando se habla de dictadura, una dictadura es un régimen así, 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 así. Donde, para empezar, ningún político podría decir que es una dictadura. Pero, y no lo hacen tampoco. Entonces permiten, permitimos, que circule en disparates absolutos sin hacer nuestro trabajo, que sería tratar de desmontarlo, ¿no? Ya. Entonces, ¿crees que eso no se está haciendo a nivel mundial? Porque tampoco es una cosa que yo creo que sea de Argentina, ¿no? No, no, no. Aquí, en Argentina, en Estados Unidos, muchas veces con Trump, también, ni en tantos otros lugares, no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con esa parte del trabajo periodístico, que yo creo que sería básica, que consistiría en eso, desmontar las mentiras que circulan impunemente, porque nadie se para en serio desde un lugar un poco más neutro, porque, claro, si sus adversarios dicen, ah, no, no es así, qué sé yo, fácilmente se puede descalificar porque son los adversarios. Pero, bueno, para eso se supone que está la prensa, para poder buscar un lugar un poco fuera de la contienda y tratar de calibrar lo que dice cada cual y analizarlo y, si no es cierto, decirlo. ¿Crees que es porque, a lo mejor, se da por hecho que todo el mundo sabe que eso es falso? Es que yo no creo que todo el mundo sepa que eso es falso. No, yo tampoco lo creo, pero de los medios que a lo mejor no desmienten, ¿sabes? A lo mejor aquí un medio que diga, lo de Pedro Sánchez es una dictadura, como que el propio periodista que está escribiendo eso dice, pero ¿quién puede pensar? O sea, no sé si hemos entrado como en el enconamiento de solamente hablo con gente que piensa igual que yo y no concibo que haya gente que realmente piense esto en serio. Bueno, ahí sí tienes un problema grave que viene sucediendo, yo creo, desde hace ya bastantes años, que es este que tú definías, el hecho de que muchas veces creemos que el mundo es como las 30 personas a las que vemos más o menos frecuentemente y nos llevamos sorpresas espantosas. Esto pasó muy claramente, mira, en el año 16, si no recuerdo mal, hubo dos o tres eventos así muy fuertes que mostraron esto, o sea, la elección de Trump en Estados Unidos, cuando toda la gran prensa prestigiosísima, tipo New York Times, Washington Post, etc., estaban seguros de que eso era imposible. Seguros de que eso era imposible porque no habían ido a Milwaukee o a Dakota o a los que vivían muy confortablemente en sus bares y restaurantes de Nueva York o de Washington. Pasó lo mismo en Colombia, que hubo ese mismo año, un referéndum que convocó el presidente Santos para ver si la población apoyaba su proceso de paz con la guerrilla, con la FARC, y estaban todos, yo estaba justo en Medellín, Colombia, esos días, y toda la gente a la que yo vi estaba segura de que la paz iba a ganar el referéndum, cómo va a perder, cómo va a una población a votar en contra de la paz. Bueno, perdió la votación, el referéndum salió a nuevo, y toda esa gente, periodistas de gran trayectoria, intelectuales y demás, acababan de darse cuenta de que vivían en un país que no era el que ellos creían. Y creo que fue ese mismo año que pasó tres cuartos de lo mismo con el Brexit en Inglaterra. Entonces, sí, eso es lo que tú decías al principio, es grave, quiero decir, que nos encerremos en nuestras cúpulas y pensemos que todos son como nosotros, porque entonces, bueno, está bien, podemos hacer algo, pero entonces sabemos que trabajamos para cuatro amigos. Justo. Hay una frase maravillosa que tienes en la columna de 5W en Cháchara, que decías, por ahora le echamos la culpa a Donald Trump como si hubiera nacido de un repollo. Y me parece increíble, porque es como totalmente, o sea, hay muchísimos millones de personas al final que están votando a esta gente, o sea, no surge de la nada, no son golpes de Estado. No, para nada, son votaciones absolutamente legítimas, pero es eso, es que no sabemos y no miramos cómo vive millones y millones de personas. Con lo de Trump no me tiene mucho que pagar, pero hace, ¿cómo fue? Hace dos años tuve que ir a dar unas clases a una universidad muy prestigiosa en el Estado de Nueva York, una que se llama Cornell, y es una universidad muy rica, cuesta carísimo y todo eso, y nada, fui una semana para dar unas clases, y me dieron unos paseos por los alrededores, y todos los alrededores de ese lugar riquísimo y muy sofisticado y muy culto, muy qué sé yo, es blancos pobres norteamericanos, lo que allí llaman white trash, basura blanca, y ves casas, veía yo, y casas, qué sé yo, en un lugar donde hace 10 grados más o cero, con ventanas rotas, con plásticos tapando los cristales que no están, con coches absolutamente rotos, los rotos también, es decir, unos lugares que uno, cuando piensa en Estados Unidos, jamás se imagina, y obviamente me decían, acá ganó Trump por mucho, por mucho, porque consigue convencer, este tipo de líderes consigue convencer a aquellos a los que van a arruinar más todavía de que son su salvación, pero eso no es solo la culpa de esos líderes, es culpa también de todos los que no sabemos de algún modo desenmascararlos, porque no sabemos qué es lo que piensan y necesitan todos esos millones de personas, creo yo, ¿no? Justo, porque igual no hay una alternativa que vean más factible que eso, al final es lo que tiene votar por Descartes. Sí, 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 bueno, ya nos iríamos muy lejos, pero tiene que ver también con el hecho de que la izquierda se puso cada vez más identitaria, digamos, a defender cosas muy defendibles, pero que no son la preocupación de la mayoría de la población, quiero decir, entonces, bueno, esa población se siente de algún modo abandonada por esa izquierda que debería ser la alternativa a lo que les pasa, pero que ellos no ven como una alternativa porque no se presenta como eso. Por último, ya para cerrar por algún sitio, porque es que yo puedo estar aquí hablando de esto todo el día, como curiosidad personal, ¿sigues creyendo que hay que hacer periodismo contra el público? Me parece muy fuerte esa afirmación, ¿eh? Ya, eso escribí hace tres años, cuatro años, cuatro años, justo antes de que empezara la pandemia, y lo escribí en una columna del New York Times porque había hecho un relevamiento un día determinado, una hora determinada, me bajé las listas de noticias más leídas de los cinco o seis diarios más prestigiosos de América Latina. y entonces miré esas listas y era deprimente, era realmente horroroso, quiero decir, eran 46 o 47 de las 50 noticias que aparecían, eran pura, pura, qué sé yo, crimen y farándula y un poquito de deporte, pero toda una cantidad de cosas que a ningún periodista le habría dado ningún orgullo haber escrito, ¿no? y había dos o tres entre 50 que podríamos haber considerado noticias que valían la pena de ser dadas, y me impresionó mucho y entonces dije, bueno, no podemos seguir guiándonos por un público que nos pide y que recompensa que escribamos basura, porque realmente de esas 40 y tantas la mayoría, la enorme mayoría era basura, y entonces escribí ese artículo de hacer periodismo contra el público, contra ese público que demanda este tipo de cosas, porque, bueno, problemas de educación, de lo que los medios les han dado siempre y los han acostumbrado a esperar, etcétera, etcétera. Ahora después, con el tiempo me puse un poco más socialdemócrata y decidí cambiar un poco la frase y entonces ahora digo que hay que escribir a favor de un público que quizás no exista, pero hacer como si existiera, ¿no? O sea, viene a ser más o menos lo mismo, pero ese... Sí, eso te iba a decir, suena mejor, esa es la parte socialdemócrata. Sí, es lo mismo con un poquito más de esperanza, la idea de que si uno no trabaja para ese público, aunque no exista, nunca va a existir, entonces que trabajando como si existiera ese público, bueno, uno puede hacer una ínfima contribución a que alguna vez, a que ese público vaya, sea emergiendo, ¿no? Pues Martín Caparros, mil gracias por concederme la entrevista, nos quedamos con esto como reflexión medio esperanzadora final, que tampoco mucho, yo creo que en el caos o esperanza estás eligiendo caos, y nada, mucha suerte el lunes, ya veré qué te inventas. Algo habrá que inventar, gracias a ti, Andrea, suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.